Arturo, mira, yo la verdad es que lo siento, ¿verdad? Lo siento. Yo traté de que ese asunto no pasara, pero qué va, no pude. Al final, el sentimiento resultó ser muy fuerte, yo... Pasó de un momento a otro. Momentos, miradas, cositas, ¿sabes? Tratamos de alejarnos, pero, como te digo, la pasión del sentimiento fue más fuerte. ¿Qué tal, mi amor? ¿Ah? El sentimiento. ¡Ah, sí! ¡Claro! Profundísimo, pura pasión. Pasión, pasión. Mira, sáqueme el puñal que tengo en la espalda.